¿No le echamos? No le echamos Una, ok, un, dos, tres Esta canción que canto amigos Es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos Disculpenme por favor Disculpenme por favor Disculpenme por favor Disculpenme por favor ¡Súmele! Y a mí me recuerda que no quede huella, que no y que no, que no quede huella, porque estoy seguro que tú, mi amor, y a mí me recuerda que no quede huella, que no y que no.